Me acomodo acá, ya estamos sentaditos en el living con la doctora Pirolo para desarrollar el primer tema. Desde que comenzó la pandemia estamos recibiendo mucha información, pero también tiene que esta información está relacionada con la relación que podría existir entre nuestra genética y cómo estamos preparados frente al coronavirus. Y esto nos hace, según los genes que tengamos, más o menos resistentes. Y para eso la tenemos a la doctora genetista primarosa de Cheri, ítalo, ítalo, argentina. En Venecia nació. Ay, nació en Venecia, mirá la voz a ella, qué coqueta. Hola, buenas tardes, aquí te saludamos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Además ha sido una precursora en todo esto de la genética, porque cuando vos estabas ya especializándote en estos temas, no era tan conocida la relación que existía entre la genética y la inmunidad de la gente con respecto a las enfermedades. Sí, es así. Ya me considero un dinosaurio. No, para nada, para nada, doctora, por favor. Y aquí va la primera pregunta. Desde el punto de vista de la genética, ¿somos todos iguales frente a este virus? Muy buena su pregunta, pero lo primero que yo quiero dejar aclarado para que se entienda el tema en forma muy fácil es que la genética y el medio ambiente son un binomio inseparable. Dentro de la tecnología científica se dice que esta es la epigenética. Vale decir que nosotros estamos permanentemente interrelacionando con el medio ambiente, con los virus, con los rayos cósmicos, con el sol, o sea, con todo lo que circula en el medio ambiente. Esto es un punto importantísimo. Un ejemplo. Nosotros tenemos dentro de nuestro material genético una serie de genes, aproximadamente 33.000, que van a codificar todas las proteínas o prácticamente todo lo que nosotros somos. Pero todo esto, todo este material genético es continuamente, en una forma dinámica, está en contacto con el medio ambiente. Y cada uno de nosotros compartimos el 99.9% de nuestro material genético de nuestra especie. O sea, todos somos iguales. A diferencia de un 0,1% que es el que nos da la diferencia. O sea, yo no soy igual a usted, pero los dos somos seres humanos, no somos ni perros ni gatos. Entonces, sobre ese 0,1% está todo lo que vamos a hablar. O sea, la predisposición que tenemos a determinadas enfermedades, a determinadas reacciones con el medio ambiente, que el ejemplo clásico es este. Hay familias enteras en las cuales se ha demostrado una predisposición genética para el alcoholismo. Bien. Ahora, si yo coloco a este niño, hijo de estos padres alcohólicos, en una isla donde no está el alcohol, este niño no será alcohólico. O sea, que esos genes que predisponían para la apetencia por el alcoholismo o se silencian o tal vez hacen otra cosa. Entonces, con esto dejamos bien claro que todos nosotros nacemos con una serie de marcadores en nuestro material genético, digamos, genes enteros o fragmentos de genes, que nos van a ser, digamos, predispuestos para padecer determinada patología o para enfrentarnos con un virus como este de diferentes maneras. Y esto explicaría por qué una pareja que convive, uno de ellos tiene el COVID, o sea, desarrolla la enfermedad, y el otro no. Quiere decir que hay algún factor genético que está de alguna manera rechazando la entrada de este virus. Hay un trabajo que se habló hace poco de los grupos sanguíneos. Eso, le iba a preguntar. ¿Se hablaba de la protección que tenía el grupo cero positivo o de que el A positivo tendría frente al virus una menor respuesta inmune? Y queríamos preguntarle, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Qué evidencia científica existe? ¿O si esa muestra aleatoria que se tomó fue solamente al azar y no tiene relación alguna? Bueno, este trabajo que se hizo, yo creo, en forma un poco apurada, no está respetado por la comunidad científica. Porque imagínense que si dicen que las personas con el grupo A tienen un 50% más de riesgo que las del grupo cero, es simplemente crear pánico en esas personas. Y los que tienen el grupo cero no se van a poner el tapabocas, no van a respetar las distancias porque van a decir, bueno, yo soy del grupo cero y no voy a enfermar. O sea que esto es un error. Por otra parte, el trabajo, digamos, es muy frágil porque tenemos que pensar que los grupos sanguíneos pertenecen a etnias. O sea, nosotros sabemos que el grupo A es muy frecuente en la raza europea, que el B en los asiáticos, y que el 25% de los vascos tienen el grupo cero RH negativo. Un grupo muy importante. O sea, toda esta maquinaria, toda esta madeja de genes que tenemos son los que de alguna manera nos protegen o nos predisponen a determinadas patologías. O sea, que los de los grupos sanguíneos, por favor, los que tengan el grupo A, no tengan temor y respeten, al igual que el grupo cero, todas las medidas que ahora, si bien no son del todo la panacea, digamos, son importantes. O sea, evidentemente, la vacuna va a ser la que, en este caso, nos va a sacar, digamos, de esta terrible pandemia que ha atacado a todo el mundo. Y de toda la información que anda circulando con relación al coronavirus y a la genética, ¿cuál de todas cree usted que realmente puede servir para que se empiece a investigar acerca de la relación que puede existir con el virus? Hay algo que a usted le haya llamado la atención y que le parece, sí, por este camino podemos ir, porque puede haber alguna relación. Hay más de 100 grupos científicos que están investigando todo el genoma, o sea, toda la secuencia de nucleótidos de las personas que han padecido el COVID-19 en forma, digamos, grave. O sea, que han tenido que entrar en terapia intensiva. Y en esta persona sí se ha encontrado un marcador que puede ser valioso, que sería el que permitiría que el virus entre, o sea, que la llave del virus entre, digamos, correctamente en la cerradura y pueda entrar. Este marcador sí es importante, está localizado en el cromosoma 3 y se irá analizando porque dentro de este marcador que forma una proteína, que es la que permite que entre o no el virus en nuestro organismo y directamente en las células de los pulmones, tiene variantes. O sea, aparentemente hay una variante de este marcador que nos protegería. O sea, no permite que entre el virus. O sea, el virus no puede, digamos, con su llave porque no encuentra la cerradura adecuada para entrar. Y así seguramente con los futuros trabajos científicos se irán encontrando numerosos marcadores. Estos marcadores son importantes porque pueden llevar a terapias y pueden ayudar muchísimo a la elaboración de una vacuna que sea satisfactoria. ¿Y esos marcadores que usted recién mencionó tienen que también una explicación sobre por qué los niños es menos frecuente que ataque de manera grave que en otros? ¿Tiene que ver este marcador con la respuesta inmune que genera el paciente? No, no, no. Este es un marcador que, digamos, si está en una forma, es grave para ese paciente y si está en otra forma, de alguna manera lo protege. El problema de los niños, igual no está claro, o sea, todos estos trabajos tienen mucha incertidumbre, seguramente va a ayudar mucho, digamos, la inteligencia artificial que va a poder, de alguna manera, colaborar para encontrar cuántos marcadores tendremos para defendernos de este virus o de cualquier otro virus. ¿Me entiendes? O sea, ahora, digamos, todo el mundo, todos los científicos apuntan, digamos, a este virus porque evidentemente ha creado una pandemia, una destrucción muy grande en todo el mundo. Pero tengamos en cuenta algo que a mí me gustaría dejar bien, es mi opinión, hay una tendencia a producir pánico, temor con el virus. Yo no digo que sea una cosa, digamos, sencilla, que sea un simple resfrío, no, de ninguna manera. Pero tengamos en cuenta que la mortalidad es del 5%, el de la gripe es del 2.5%, o sea, tiene un poco más de mortalidad, evidentemente es muy contagioso, pero tengamos presente que la mayoría de las personas se curan, no entran en terapia intensiva. O sea, sacar un poquito, digamos, tanta, tanta información en la televisión, muchas veces equivocada, muchas veces mal interpretada, y muchas personas que no tienen a lo mejor una gran cantidad de conocimientos en biología o en medicina, entran en un terror porque piensan que si son positivos se van a morir. Y esto no es así, esto no es de ninguna manera así. O sea, que a mí me parece que el exceso de información, sobre todo científica, no es bien interpretada, porque a veces es difícil y a veces los mismos científicos no la terminan de entender bien. O sea, que hay que tener un poco más de cuidado y un poco más de respeto para las personas que están escuchando esta tremenda información que existe. y a mí me parece que la información tiene que estar apuntada más que nada a las precauciones que se tienen que tomar y no a cuántos muertos que tenemos por día porque evidentemente yo creo que es un poco dañina porque hay que respetar no solamente digamos la posibilidad de la enfermedad sino todas las consecuencias que yo no las voy a repetir porque ya se han dicho mil veces en todos los canales de lo que significa el encierro de lo que significa la angustia más allá del problema económico simplemente lo que produce digamos esta pandemia que no es solamente a nivel físico sino también a nivel psíquico a nivel emocional a la convivencia que uno tiene que tener obligatoriamente a veces con algunas personas que uno no lo desearía tanto. Totalmente doctora nos vamos a quedar con este último concepto porque realmente realmente es así es muchísima la información y sale por todos lados y que se yo y hay que ser cautos en todo eso muchísimas gracias por esta comunicación doctora un placer hasta pronto muchas gracias muy buenas tardes muy bien y nosotros mirá vos arrancamos hablando de genética pero además nos hemos dado un lujo porque esta doctora es una eminencia en genética así que le agradecemos realmente la comunicación y la diferencia que ha tenido con nosotros muy bien y nosotros nos vamos a la primer pausa señores y señores primera acá en este hoy nos toca de día miércoles pausa ya volvemos chau 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 chau